los que no pudieron venir puedan estar y yo quería presentarle a Samir el grupo más o menos porque yo sé que Samir conoce a la gran mayoría pero para los que no conocen a Samir quería decirle pues que este grupo es de ex jesuitas con nuestras esposas yo creo que otro, Gonzalo Amaya todavía no ha entrado son amigos hace más de 50 años, compartimos mucho juntos, con mucha frecuencia los que viven en Colombia hacemos reuniones de vez en cuando, vámonos de acá pero hace la cuarentena llevamos otras reuniones y la última vez vivimos más de 50 y para que Samir vea donde estamos, creo que estamos entre Bogotá, Medellín Río Negro, Cali Manizales, Guaduas, Chía La Calera, Italia Francia, España, Perú Belice y Estados Unidos donde faltó algún municipio el promedio de edad yo me atrevo a decir que es entre 70 y 80 con algunas excepciones hacia arriba y hacia abajo entonces ahora quería presentarles a nuestro invitado de hoy Samir, Samir Estefan está casado con Claudia la hija de Gabriel Díaz y de Estela y es ese amigo Geek, yo le pregunté que cómo lo presentaba y me dijo que el amigo Geek yo le dije esa vaina hay que traducirla es un tipo entusiasta o nerdo o estudioso que sabe todo lo que pasa en el mundo tecnológico y que tiene las respuestas a cualquier pregunta que a ustedes le pueda ocurrir con respecto a temas digitales y tecnológicos como muchos de nosotros lo fuimos o quisimos ser en tiempos pasados nosotros queríamos ser evangelistas del evangelio pero Samir es evangelista pero de los temas digitales y tecnológicos es economista de la Universidad de Los Andes tiene un MBA de Thunderbird School en Global Management es consultor empresarial en temas de transformación digital gestión de activos software análisis para mejoría de procesos en los negocios automatización de procesos robóticos y tiene unas firmas de Softimisa Botkins escribe todos los días en tecnología en un blog que se llama TechCetera es uno de los blogs más reconocidos es mentor de startups o emprendimientos de base tecnológica es inversionista ángel en estas empresas es un reconocido conferencista en temas de esto de instrucción digital democratización tecnología cuarta revolución trabajó en multinacionales como Oracle IMG Barons y bueno qué más les puedo decir sino decirles Samir gracias por estar con nosotros y te cedo la palabra Samir adelante Barío gracias un saludo para todos yo creo que a la mayoría nos hemos visto alguna vez en la vida posiblemente en alguna de las reuniones que ustedes han hecho quería validar con ustedes si me oyen y si ven mi pantalla por favor no correcto lo vimos y lo vemos muy bien ah ok tengo mi pantalla y te escuchamos perfecto perfecto bueno entonces hablábamos con Darío un poco de la razón de la de la conferencia de hoy es hablar un poco sobre los efectos que esta pandemia ha tenido en la adopción tecnológica y en especial asociada a dos términos que posiblemente ustedes han venido yendo en los últimos años el primero es algo que se llama transformación digital y el segundo es la cuarta revolución industrial entonces a veces la gente pregunta oiga esto por qué puede ser importante para mí yo creo que hay varios aspectos cuando uno habla de revoluciones industriales tal vez lo más interesante es entender que no es solo un cambio económico o un cambio a los procesos de manufactura sino que generalmente las revoluciones industriales han tenido un impacto social y un impacto cultural importante en lo que somos como humanos y en el modelo social y económico que mantenemos y de una u otra manera esto le pega a uno en todas las aristas como empleador como miembro de una junta directiva como educador como abuelo como padre como empleado como proveedor o como cliente de varias empresas entonces para poder arrancar hablar sobre los efectos de la pandemia en los procesos de transformación digital y la revolución de la cuarta y perdón y la cuarta revolución industrial creo que lo primordial o lo primero es echar para atrás y entender cuáles han sido los efectos de las revoluciones industriales anteriores y un resumen relativamente corto porque pues me imagino que la mayoría de ustedes han manejado estos temas en su vida en su vida entonces en realidad la primera revolución industrial lo que hizo fue cambiar el poder de los animales por el poder de las máquinas con la introducción del poder del agua del poder del vapor del ferrocarril etcétera etcétera hubo un cambio importante a nivel social y a nivel económico en 1784 se introdujo el primer telar mecánico pero además de eso empezamos a ver una discusión muy interesante en ese año de mano de los luditas de si yo debería favorecer la tecnología o si debería tratar de favorecer al ser humano por encima de esos avances tecnológicos tuvieron que pasar cerca de 100 años para lograr que llegáramos a la segunda revolución industrial una revolución que básicamente lo que hizo fue generar dos cosas que para hoy en el mundo actual son superamente importantes el primero incorporar la energía eléctrica a ese proceso productivo y el segundo la división del trabajo que conocemos hoy la posibilidad de todo el mundo trabajar en una misma oficina cada uno haciendo una parte importante de esa cadena productiva del trabajo y fue gracias a esa segunda revolución industrial que se dispararon los niveles de productividad en el mundo uno de los ejemplos más conocidos es como Henry Ford pasa de producir un carro en 12 horas a solo dos horas y media pero el otro que es muy importante derivado de esta revolución industrial es como se empezó a dar un proceso de urbanización a nivel mundial sobre todo lo que era Estados Unidos y Europa en donde la gente empezó a salir del campo e irse hacia las ciudades cerca de 50 años después llegó la tercera revolución industrial una revolución en la que todavía vivimos que es básicamente la revolución de los computadores la revolución de la información la revolución de la data que pues en la mayoría de nuestras vidas ha estado presente y ha impactado lo que vivimos hoy y ustedes son un público muy chévere para hablar de esto porque ustedes se acuerdan cómo era el mundo antes del internet antes del celular antes del computador a veces uno da estas conferencias y la gente lo mira como wow cómo así antes la gente no tenía internet de qué vivían cómo se entretenían cómo trabajaban etcétera etcétera pero en este caso específico cuando uno habla de la tercera revolución industrial es importante entender que si bien la mayoría de los avances empezaron a darse en la década de los 60 ¿sí? por ejemplo estamos hablando de cloud computing o de todo el tema de la nube en realidad estamos hablando desde 1960 en realidad no fue sino hasta finales del siglo pasado en 1994 en donde se vieron las primeras implementaciones comerciales y en donde vimos el cambio grande ¿de la mano de qué? de una cosa que se llamó el boom de las .com hacia finales de 1998 y 99 2000 y a comienzos de este siglo con lo que fue la revolución del teléfono móvil o del smartphone cuando uno se pone a pensar en esa revolución industrial tal vez lo más importante de los dos aspectos más importantes son el primero cómo la información empieza a convertirse en un activo estratégico para las compañías pero el segundo cómo empezamos a ver algo que se conoce como crecimiento exponencial y si ustedes se dan cuenta y si tienen un computador o un teléfono que tenga por ejemplo un procesador Intel lo que van a ver es que ese procesador fue creado por una compañía en donde uno de los cofundadores era un señor que se llamaba Gordon Moore Gordon Moore básicamente se dio cuenta cerca de 1965 que la cantidad de componentes en un circuito integrado se duplicaba cada 18 meses y eso empezó a impactar la velocidad y la capacidad de los procesadores ¿sí? ¿qué es interesante de esa ley de Moore y del crecimiento exponencial? que si yo crezco linealmente en 10 iteraciones pues paso de 1 a 2 a 3 a 4 y así sucesivamente a 10 pero cuando yo crezco exponencialmente ya no paso de 1 a 2 a 3 sino que paso de 1 a 2 a 4 a 8 a 16 eso es interesante cuando yo miro ese modelo por ejemplo en 45 iteraciones lo que va a pasar si lo hago linealmente eso no es lo que tengo un feedback de algo ¿no? podrías ponerme ya creo que ya si yo paso si yo paso en un modelo lineal de 1 a 45 iteraciones pues paso de 1 hasta 45 pero si yo duplico en cada una de esas iteraciones la velocidad que traía en la iteración pasada no llego a 45 sino que llego a 17 trillones 592 mil millones 186 millones 044 entonces lo que van a notar es que ese crecimiento exponencial es muy importante porque nos lleva a unos órdenes de magnitud completamente diferentes y es importante además porque en la medida que eso pasa y la tecnología empieza a permear más aspectos de nuestra vida entonces todos los aspectos de nuestra vida comienzan a andar a esa velocidad pero tal vez lo más importante de esa ecuación o de esa curva que están viendo es que hoy apenas vamos aquí apenas vamos en la iteración 42 o 43 y por ende lo que vamos a ver es que en los próximos 20 años vamos a tener más cambios que los que hemos visto en los últimos 200 derivado de qué de ese crecimiento exponencial ahora la tercera revolución industrial además como he mencionado ahorita empezó a permear el modelo social antes la tecnología era digamos muy limitante en que solo quienes tenían una educación específica quienes tenían unos ingresos específicos podían estar expuestos a esa tecnología podían tener acceso a esa tecnología pero en los últimos años sobre todo desde el año 2000 para acá eso dejó de ser así y pasamos a un modelo de democratización tecnológica en el que todo el mundo tiene acceso a esa tecnología y eso ha generado unos cambios importantes en nosotros como personas y de nuevo los invito a que piensen en nosotros como personas como padres como abuelos como empleados como clientes como proveedores como ciudadanos la primera condición que pasó es que hoy vivimos mucho más conectados que antes hoy en día somos cerca de 7.700 millones de personas en el mundo de los cuales cerca del 60% está conectado a internet de los cuales cerca del 70% tiene dispositivos móviles y de los cuales cerca del 45% son usuarios de redes sociales el caso colombiano no es muy ajeno en el caso en Colombia el 62% de los colombianos tiene acceso a internet según información del mismo ministerio de las TIC pero lo más chévere de estar conectado es que tengo acceso a información entonces pasamos de tener una compañía que se llamaba Google a un verbo que se llama Googleo yo Googleo tú Googleas el Googlea todos Googleamos y la gente hoy en día no tiene por qué quedarse con dudas cuando yo era pequeño y tenía alguna duda pues tenía tres opciones o iba a la biblioteca y buscaba un texto especializado o venía donde mis papás y les preguntaba y si mis papás no sabían sacábamos la enciclopedia la ruz que todos ustedes nos compraron a nosotros o me quedaba con la duda ¿cierto? y entonces a veces había preguntas que nadie sabía ¿sí? y nadie sabía entonces una persona se inventó un programa en televisión que se llamaba yo sé quién sabe lo que usted no sabe y uno mandaba esas preguntas y a veces salían las respuestas de uno de cosas que nadie más en la casa sabía hoy en día la verdad es que tenemos la información en la punta de los dedos hoy en día por ejemplo en el tema de Google se hacen solo en la plataforma de Google se hacen cerca de 76 mil búsquedas cada segundo pero lo más interesante de ese número no es la cantidad sino que el año pasado Google dijo oiga el 15% de las preguntas que la gente me hizo este año nunca me las había hecho ¿sí? y si uno se pone a pensar que llevamos cerca de 20 años haciéndole preguntas a Google y todavía el 15% de las preguntas nunca se las habían hecho pues creo que está llegando un modelo bien bien interesante de cómo podemos acceder a la información ahora si lo miramos desde el punto de vista por ejemplo del consumidor es claro que uno puede dividir los consumidores en dos grandes grupos los que compran en línea y los que no compran en línea y aunque la mayoría sigue sin comprar en línea en el mundo cada vez son más los que compran en línea y esta pandemia nos ha servido para que ese grupo crezca más pero hay un tema más chévere aquellos que no compran en línea de todas maneras comienzan su proceso de investigación de lo que van a comprar online no importa si van a ir a una universidad y están buscando una universidad no importa si están buscando unas pantuflas no importa si están buscando un software corporativo no importa si lo que quieren es comprarse una casa o un apartamento el 82% de los compradores comienza hoy su proceso de compra en línea en una cosa que se llama O2O online to offline que es básicamente una persona que entra y comienza a buscar las características de ese producto sus precios la competencia testimonios de otras personas qué me está ofreciendo este personaje qué tanto sabe dónde queda etcétera y segundo agente de IDC los compradores y de nuevo no importa si estoy comprando desde ir a la universidad escoger la universidad hasta comprar un par de zapatos o un software corporativo el 65% de los procesos de decisión de compra hoy los completan los consumidores sin hablar con el proveedor lo hacen a partir de lo que encuentran en línea y de lo que sus familiares amigos les ayudan a encontrar cuando uno le pregunta a la gente cómo toma una decisión de compra el 70% todavía le pregunta a familiares amigos pero si ustedes miran el resto información en la web comentarios online redes sociales blogs foros opiniones buscadores todos son básicamente modelos que existen en el mundo digital salvo uno pequeño en el que el 23% de la gente dice yo voy a tienda física y ahí consigo la información de lo que voy a comprar que es lo interesante de ese proceso de compra si ustedes miran en el 2015 solo el 5% de las compras eran compras en línea pero un 12% venían influenciadas digitalmente si uno mira los números al 2017 o mira los números al 2020 y esto es antes de la pandemia lo que van a notar es que aunque el comercio electrónico crece el rubro más interesante es el de las influenciadas digitalmente y posiblemente lo que vamos a ver derivado esta pandemia es que esa cantidad de compras que fueron influenciadas digitalmente o que comenzaron en línea no va a ser el 46% sino que seguramente va a pasar del 50% en el caso de Colombia y esto es un informe que salió la semana pasada sobre el observatorio de e-commerce del año pasado el 90% de los internautas colombianos realizan actividades de comercio electrónico en el país el 20% de esos procesos la gente arranca a comprar en línea y paga además en línea pero un 50% de esos procesos la gente arranca a comprar en línea y termina esa transacción con un pago offline un pago que puede ser contra entrega un pago que puede ser en un punto efectivo en un punto valoto un pago que puede ser girándole la plata a través de otra plataforma pero en todo caso si miran en el caso colombiano el 70% de esas transacciones pasan a través del comercio electrónico lo segundo además de estar conectados es que somos cada vez más móviles si ustedes miran los números de la cantidad de gente que se conecta a través de desktops o laptops versus la cantidad de gente que se conecta a través de smartphones a internet pues básicamente desde hace unos ya cuatro años somos más los que nos conectamos por smartphones que los que se conectan a través solo desde desktops o laptops y si uno mira los minutos en línea lo que van a encontrar es que cada vez la gente dura más tiempo conectada a internet especialmente desde dispositivos móviles aunque en estas últimas semanas esa barrita de abajo de desktop y laptop hemos visto un incremento porque al estar la gente encerrada pues utilizan más eso si ustedes se ponen a pensar el número total de teléfonos que se venden en el mundo en el 2014 uno de cada tres fue un smartphone en el 2015 uno de cada dos fue un smartphone en el 2016 dos de cada tres fueron smartphones en el 2017 fue el 81% en el 2018 el 84% en el 2019 88% de los teléfonos que se vendieron en el mundo incluido África incluido el Baupés incluido el Chocó incluida la Amazonía el 88% de los teléfonos que se vendieron en el mundo fueron smartphones y en el caso de Colombia los números no son muy diferentes el año pasado cerca del 80% de los teléfonos que se vendieron en Colombia fueron teléfonos inteligentes y es que si ustedes se ponen a pensar hoy en día no existe un elemento más importante que el smartphone para la mayoría de la gente y yo siempre hago este símil le pregunto a la gente digamos que salieron por la mañana de su casa y se les quedó la billetera ¿cuántos se devuelven? cada vez es menos la cantidad de gente que levanta la mano sin embargo uno le pregunta a la gente salió de su casa y se le quedó el celular ¿cuántos se devuelven? casi todos la otra pregunta importante es ¿dónde se dio cuenta que se le quedó la billetera? posiblemente al mediodía cuando iba a pagar posiblemente cuando necesitaba sacar un carnet para entrar a la oficina ¿cuándo se dio cuenta que se le quedó el celular? ¿en el ascensor o en las escaleras cuando está bajando de la casa? y si ustedes se ponen a pensar hoy en día una persona pasa en promedio cinco horas diarias en su celular ¿este número puede cambiar? no sé si han hecho este ejercicio de cuánto han durado esto fue lo que duré en mi celular la semana pasada en medio de esta cuarentena ya no eran cinco digamos que yo nunca estaba en cinco sino por ahí en seis larguitas pero la semana pasada estuve cerca de once horas diarias en mi celular una persona promedio toma su celular 272 veces al día ¿eso qué quiere decir? si estoy despierto 18 horas quiere decir que cada cuatro minutos estoy tocando mi celular decididamente lo estoy tomando para hacer algo y hago swipe o tap o tap o click etcétera etcétera a lo largo de un día pero además de eso pues cada vez utilizamos el celular en más sitios el 69% de la gente acepta que usa el celular en el banco el 22% de la gente acepta que de vez en cuando mira el celular en la ducha y hay un 10% de la gente especialmente los jóvenes que no pueden dejar el celular para nada en su vida y lo usan en todo momento cuando uno se pone a pensar en el tema del celular hay cosas que son importantes el 76% de los hogares colombianos tiene acceso al menos a un smartphone y cerca del 90% de esos tienen conexión a internet el 65% de las visitas por ejemplo en la campaña de ciberlunes del año pasado se realizaron desde dispositivos móviles y desde ellos fue que se adquirieron los productos pero el celular nos ha vuelto súper impacientes el 78% de la gente abandona un sitio web en los primeros 5 segundos la mayoría de la gente hoy en día a pesar de tener la posibilidad de instalar nuevas aplicaciones no instala aplicaciones nuevas y aquellos que la instalan no las vuelven a usar y un estudio que hizo Microsoft hace unos años demostró que los más jóvenes hoy en el mundo tienen una capacidad de atención menor que la de un pescado el pescado se puede concentrar 9 segundos en un casque específico los más jóvenes no pueden durar más de 8 segundos por todas las distracciones que los celulares les generan y por último nos hemos vuelto mucho más sociales el 93% de los niños son activos en al menos una red social el 84% de los jóvenes son activos en al menos una red social el 70% de los adultos contemporáneos somos activos en al menos una red social y el 48% de la gente digamos mayor a 50 años es activa en al menos una red social lo más interesante es que el 80% de los internautas participan de soluciones de social media y redes sociales y esa mezcla de estar más conectados de ser más móviles y de ser más sociales ha cambiado radicalmente el mundo que nos rodea ustedes que son papás y que son abuelos seguramente se han dado cuenta cómo sus nietos hablan cada vez más como los egipcios menos con palabras más con jeroglíficos que ahora se llaman emojis ¿sí? y cuando utilizan frases y escriben se van a dar cuenta que la Q murió que la Q y la U básicamente es una utopía que la H se fue para el carajo y que hoy en día los niños no tienen ningún tipo de ortografía cuando ustedes eran pequeños seguramente se acordarán que esto era un triqui ¿sí? y uno pues jugaba triqui en ese pequeño símbolo que nadie más sabía para que existía hoy ese símbolo es en realidad un hashtag y el modelo económico y el modelo social usa hashtags para todo ha cambiado la manera como nos conocemos hace unos años estábamos en una reunión y había dos muchachas atrás de nosotros y se acercó un joven y les dice oye ¿cuál es tu arroba? y entonces nosotros wow este man está muy muy de vanguardia entonces por la tarde llamé a mi señor y le digo aclararle que usted la conoce y le digo yo oye ¿cuál es tu arroba? y entonces ella se queda pensando y me dice yo debo pesar como dos arrobas entonces le digo yo no eso no es lo que te estoy preguntando entonces llamé a Nash la hija le digo yo oye Nash ¿cuál es tu arroba? y Nash me dijo no mi arroba es arroba los jóvenes ya no piden el teléfono los jóvenes ya no piden el correo electrónico los jóvenes piden el arroba porque es con ese arroba por donde se comunican en Instagram en Facebook en Snapchat en TikTok etcétera etcétera esta mezcla ha cambiado radicalmente la manera como nos relacionamos en Estados Unidos uno de cada tres matrimonios del 2019 se conoció online pero también ha cambiado la manera como nos separamos el año pasado en Italia el 40% de los filings de divorcio decía Whatsapp en algún lado yo siempre he querido saber cuál puede ser esta estadística en el caso colombiano porque estoy seguro que va a ser más de 50% esa mezcla de más conectados más móviles más sociales ha cambiado la manera como nos informamos y nosotros siempre tenemos esta discusión cuando venimos a la finca con Gabriel Estela porque Gabriel desde las 5 de la tarde está esperando a ver a qué hora son las 7 para poder ver el noticiero mientras que todos los demás ya vimos todo lo que pasó en el día a través de Twitter ha cambiado la manera como nos entretenemos seguramente ustedes no conocen a este personaje que está en la pantalla pero se llama PewDiePie es el youtuber más famoso es una de las personas que más plata hizo en YouTube el año pasado pero seguramente ustedes sus hijos y sus nietos bailaron el Gangnam Style hace unos 2 o 3 años ¿dónde vieron el Gangnam Style? en YouTube los que van a la feria del libro seguramente se acordarán de este personaje Germán Germán es básicamente un youtuber que sacó un libro y hace 3 años cuando la gente fue a la feria del libro básicamente no había boletas porque había venido Germán y todos los niños seguidores de Germán en YouTube querían verlo y se acabaron las boletas de la feria del libro cosa que nunca en la vida había pasado pero lo mismo pasa con periodistas un poco más tradicionales el primero Daniel Sampero el segundo es La Puya que es una de las columnas de opinión en video más importantes del espectador o el tercero es Vicky Dávila que independiente si uno les gusta o no les gusta uno lo que se da cuenta es como ese poder de los medios ha venido moviéndose hacia las redes sociales esta mezcla cambia la manera como manejamos seguramente ustedes usan de vez en cuando Waze para ir de un sitio al otro a pesar de que saben cómo ir de ese sitio hasta el otro sitio pero lo hacen para entender las condiciones específicas de hoy en esta ruta con este clima cuántos carros hay en la vida cuál es el mejor camino que puedo tomar e incluso ese modelo ha cambiado la manera como compramos hoy en día cerca del 90% de la gente antes de comprar revisa lo que opinan otras personas de ese producto o de ese servicio y por cada persona que le crea un vendedor hay cuatro que le creen a un extraño que no conocen que puede estar en otro país acerca de ese sentimiento incluso estamos viendo ya modelos en donde la gente va a Carulla y en vez de comprar el producto en Carulla lo escanean en la aplicación de Mercado de Rappi de Mercado Fácil de lo que sea y al final terminan comprándolo en Carulla pero no a Carulla sino a otro proveedor y se encuentran todos en la casa al llegar está cambiando la manera como pedimos plata la gente de Lendo por ejemplo presta plata con base en la reputación de redes sociales y ahora ha hecho un pivot y básicamente así como Data Crédito le entrega a las entidades y a los comerciantes un informe de yo quién soy desde el punto de vista crediticio Lendo le puede entregar a ellos un informe de mi reputación en línea y hay varios países especialmente en África que hoy en día están confiando más en una tecnología como esta que en una tecnología como la de Data Crédito cada vez más y yo creo que aquí en el grupo hay por lo menos uno de ustedes que tiene un hijo o un sobrino que ha usado Kickstarter para fondear para fondear su negocio y no tener que ir a un banco está cambiando actualmente la manera como pagamos hoy en día si se han ido a China por ejemplo notarán que el total digamos de acuerdo monetario que hay en China todo el 5% corresponde a corresponde a dinero real el resto se hace a través de código escuela si van a Estados Unidos por ejemplo mi hijo estudia en Estados Unidos y yo le paso la plata a su banco y él saca la plata del banco y la manda a su cuenta de Venmo y a través de su cuenta de Venmo paga le pagan mueve, trae, lleva plata es un modelo completamente diferente lo mismo pasa con los pagos móviles con los pagos sin contacto e incluso ya vemos ejemplos en el caso por ejemplo de Colombia en donde bancos como la vivienda le dicen a uno oigo se puede pasarle plata a otra persona estando en redes sociales con tan solo un botoncito y un pero eso está teniendo impactos mucho más complejos ¿sí? ¿a quién llamamos banco? mientras los bancos en Colombia se miraban el uno al otro a ver qué estaban haciendo un día apareció la gente de Rappi y lanzó Rappi Pay ¿sí? y básicamente lo que lanzó fue una billetera virtual en donde la gente puede tener su plata ¿cierto? y a través de esa billetera virtual puede recibir plata puede pagar puede pagarle a terceros y incluso digamos ahorita en medio de la pandemia lo que hemos visto es que el uso de Rappi Pay se ha disparado en el país pero si ustedes se ponen a pensar quiénes quieren ser bancos quiénes están cambiando ese modelo lo que pueden pensar es que WeChat y Alipay en el caso por ejemplo de China son los entre comillas bancos más grandes y resulta que no son bancos son compañías de redes sociales si ustedes miran en Estados Unidos Apple ya tiene su propia tarjeta de crédito si ustedes miran Facebook Facebook tiene Facebook Pay o tiene Libra pero si miran lo que está haciendo Uber Uber ya anunció que quería entrar a servicios financieros Google ya anunció que el próximo año va a lanzar cuentas de banco e incluso todas las compañías de tecnología se van a volver eventualmente un banco porque tienen cómo competir con unos digamos con un modelo relativamente viejo estructurado pero digamos súper lento que es la banca tradicional esa mezcla ha cambiado la manera como conseguimos trabajo el 84% de los headhunters dice yo reviso las redes sociales de los aplicantes que están aplicando a las ofertas laborales que tienen y cada vez más son las universidades que revisan las redes sociales de esos estudiantes que quieren entrar a sus universidades incluso si son colombianos y si no han renovado la visa en los últimos tres años se van a llevar una grata sorpresa la próxima vez que vayan a renovarla y el gobierno de los Estados Unidos les diga oiga necesito que me entregue los usuarios de redes sociales que usted ha utilizado en los últimos cinco años como parte de su aplicación para sacar la visa este modelo ha cambiado y ha roto paradigmas educativos complejos tal vez el mejor ejemplo lo tienen ustedes aquí con una de las compañías en las que Darío trabaja e ilumina el hecho de uno poder empezar a pensar que la educación ya no es un sitio que la universidad no es un sitio sino que yo puedo llevar educación virtual está cambiando radicalmente el planeta está cambiando radicalmente quién puede tener una educación pero además está llevando a los extremos mucho más complejos ¿sí? hoy en día ustedes sus hijos sus nietos el hijo de la empleada cualquier persona en el mundo puede tomar un curso en las mejores universidades del mundo sin tener que pagar Harvard MIT Oxford ofrecen cursos gratuitos si quieren tomar cursos por ejemplo en Cursera o en Khan Academy lo pueden hacer e incluso si quieren tomar cursos en NextU o en Plat si lo pueden hacer ¿qué es lo más importante de esa revolución? que en la mayoría de los casos todavía los empleadores dicen no, yo quisiera un título certificado por alguien pero ya estamos viendo compañías de la talla de Google de la talla de Apple de la talla de Twitter de la talla de los gigantes tecnológicos en el mundo que están diciendo oiga, ¿sabe qué? yo cada vez me fijo menos si esa persona que voy a contratar tiene o no tiene un título universitario a mí lo que me importa es que tenga el conocimiento que tenga el ímpetu y que pueda que me demuestre que tiene esas destrezas esas reglas están cambiando radicalmente a varios negocios déjenme les pongo un ejemplo que siempre me ha llamado mucho la atención aprovechando que mi suegra es corredora de seguros ese es mi perfil de Facebook y ahí están mis hijos y mi señora ¿cierto? cuando yo pido un seguro para mi carro básicamente el seguro me pregunta dos cosas uno ¿qué modelo y marca de su carro? y dos ¿usted qué edad tiene? no más ¿sí? al seguro no le interesa si yo soy este Samir Estefan o si yo soy este otro Samir Estefan al seguro no le interesa si yo soy una persona de bien padre de familia o si yo soy un loco que todos los viernes me emborracho porque al final lo único que me preguntó para calcular la prima del seguro era ¿usted qué edad tiene? ¿qué carro está comprando? lo cual es ilógico porque el riesgo del Samir Estefan que ustedes están viendo en la pantalla versus el riesgo del Samir Estefan que está parreando todos los viernes y que ven ahí la imagen en Facebook son completamente diferentes entonces hoy ya vemos compañías de seguros que le dicen a sus clientes oiga hagamos un trato déjeme instalar un aparatico en su carro de tal manera que yo pueda saber usted cómo acelera cuál es la velocidad promedio cómo frena a qué horas anda etcétera etcétera de 50 millas al día 50 kilómetros diarios de pronto su prima no debería ser la misma que tiene una persona que anda 200 o 400 kilómetros en el día entonces ya estamos viendo cambios en los negocios sobre todo por ejemplo en salud pero estamos viendo cambios gigantes en una cosa que llamamos disrupción digital ¿qué es lo chévere de esa disrupción digital? que ya ha pasado en muchos de los segmentos de la industria o de las industrias del mundo y entonces ya sabemos qué efectos han generado el primero de ellos y el más importante tiene que ver con algo que se llama la digitalización de la economía y de los productos después viene la desmaterialización se desintermedian las cadenas se desagregan los productos se simplifica se masifica se personaliza se automatiza etcétera etcétera para entender muchos de esos venga les muestro unos ejemplos ¿hace cuánto no ponen una carta? ¿cuánto costaba mandar una carta a Estados Unidos? hoy en día no vale nada porque hoy en día podemos poner un correo podemos poner un mensaje podemos poner un chat etcétera etcétera este es el que más me gusta a mí tiene que ver con la música ¿se acuerdan cuando salía una canción que a uno le gustaba uno oía una canción en el radio entonces uno quería tener esa canción uno iba y compraba el disco pero para tener una canción chévere le tocaba comprar 12 canciones que no eran tan chéveres ¿por qué? porque los discos los vendían de a 12 pero además le tocaba esperar que el disco llegara a Colombia y que abrieran la tienda e ir a comprarlo volver a la casa para poder escucharse hoy en día la música vale cero ¿sí? ustedes pueden tener acceso a 40 millones de canciones básicamente con una suscripción de Apple Music de Spotify de Deezer de lo que sea y el día que sale una canción en el mundo todos los niños del planeta tienen acceso a eso se desmaterializó se digitalizó se desintermedió se desagregó se masificó se amplificó se personalizó se desmonetizó etcétera etcétera y así como ese pueden ver ejemplos como la muerte de Blockbuster la cantidad de fotos que tomamos hoy en día la lucha que están teniendo los medios impresos para sobrevivir en un mundo en el cual la gente no está dispuesta a pagar la telefonía yo me acuerdo cuando yo fui a Europa cuando me gradué me fui para Europa y lo primero que hice cuando aterrizamos en París fue coger un teléfono meter una moneda llamar a mis papás y decirles hola papá estoy bien te vamos chao y colgué porque si no se me acaba la plata ¿sí? hoy en día ustedes mismos lo están viendo hay gente en todas partes del mundo y nos está costando cero así como es estamos viendo la muerte de la televisión lineal de la mano de Netflix así como eso estamos viendo la revolución en el transporte de la mano de Uber o de Lyft etcétera en el modelo de hospitalidad con el tema de Airbnb en el tema de manufactura en el tema de centros comerciales y como el comercio electrónico está creciendo a pasos agigantados en el tema de educación ya hablamos algunos en el tema del deporte incluso están empezando a utilizar una cantidad de información para tomar decisiones que lleven a tener un mejor performance que si bien se ve en el mundo físico está todo basado en información digital y si han ido a Disney con sus nietos uno de los grandes ejemplos son los Magic Bands en donde los niños van por todas partes y ya no tienen que pagar con plata pero además cada vez que pasan por algún lado Disney sabe todo lo que tiene que saber de todos sus visitantes y lo mismo pasa en los cruceros que créanlo o no han tenido un incremento en las solicitudes y reservas de aquellos que van a salir el próximo mes no sé cómo pero bueno banca etcétera etcétera si ustedes son capaces de leer ese número lo que se van a dar cuenta es que ese número es 2.5 trillones de bytes esa es la cantidad de información que producimos hoy en el mundo cada día ¿sí? el 90% de la información se ha producido en los últimos dos años ¿sí? dos años y para el 2021 ese número va a crecer cerca de 4.300% hace unos años la revista The Economist dijo la data es el nuevo petróleo ¿sí? es el motor de la economía la verdad es que la data no es como el nuevo petróleo la data es como la luz solar ¿sí? y es como la luz solar porque no se acaba porque la puedo transformar porque es infinita etcétera etcétera si se quieren leer un gran libro sobre tecnología y sobre inteligencia artificial los invito a que se lean este libro que se llama AI Superpowers de un personaje que se llama Kai Fuli y Kai Fuli uno de los digamos apartes de su libro lo que dice es nos estamos moviendo de una era basada en la experticia a una era basada en la data en que no importa qué tan bueno es el otro si yo tengo la data puedo superar en esa tercera revolución industrial nos lleva automáticamente a lo que estábamos hablando ahorita de la cuarta revolución industrial algo en lo que ya llevamos unos 8 o 10 años uno de los anclajes más grandes de la cuarta revolución industrial es algo que se llama la inteligencia artificial que en realidad viene sonando desde 1956 ahora ¿por qué tuvimos ese invierno de la inteligencia artificial que fueron en realidad casi 60 años? por tres razones básicas la primera es que para que funcionara la inteligencia artificial teníamos que tener una capacidad de procesamiento teníamos que tener una cantidad de datos y teníamos que tener los dispositivos para recoger esa información que la verdad no teníamos pero todo esto de lo que acabamos de hablar de la tercera revolución industrial y de cómo subió la velocidad de procesamiento etcétera permitió que hoy en día estemos hablando entonces la cuarta revolución industrial lo que hace es esa curva exponencial que estábamos hablando empieza a acelerarse aún más y empieza a acelerarse porque hay varias prácticas y tecnologías nuevas que empiezan a mezclarse y que hacen que esa velocidad sea más rápida la primera es inteligencia artificial la segunda es algo que se conoce como el internet de las cosas la tercera es manufactura por demanda o impresión en 3D la cuarta es algo que se conoce como realidad mixta la quinta es automatización avanzada la sexta es una cosa súper compleja súper compleja de montar pero relativamente fácil de explicar que es una cosa que se llama blockchain y la sexta es algo que se conoce como biotecnología cuando ustedes hablan de inteligencia artificial y seguramente los últimos años han oído un resto hablar de inteligencia artificial empiezan a oír términos como redes neuronales machine learning computación cognitiva o algoritmos inteligentes ¿sí? la verdad es que todos usamos inteligencia artificial el 80% de la gente que usa inteligencia artificial no sabe que usa inteligencia artificial dos ejemplos fáciles el primero si usan Siri si usan Google Now etcétera etcétera están usando inteligencia artificial la segunda si compraron un teléfono hace menos de dos años y de la noche a la mañana se volvieron súper fotógrafos y las fotos empezaron a salirles fantásticas no no es que ustedes sean mejores que los fotógrafos resulta que ese teléfono que compraron seguramente tiene un transistor donde hay 8 millones de chips que hacen 30 millones de computaciones por segundo exclusivamente para validar diferentes aspectos cada una de las fotografías que ustedes están tomando para montar una foto que ya no es una foto es algo que se llama fotografía computacional y que básicamente es tomar lo mejor de cada una de las capas de esas fotos y pegarlas entonces inteligencia artificial cada vez que tomamos fotos inteligencia artificial cada vez que le preguntamos a Siri alguna cosa pero además cada vez vemos inteligencia artificial en más cosas detección de cáncer por ejemplo en el manejo de portafolios e inversiones financieras en el tema de revisión de contratos en el tema incluso de desarrollo de eso y hoy en día ya hay algunos algoritmos de inteligencia artificial que son capaces de pasar exámenes estandarizados de niños de octavo o de noveno uno de los ejemplos más chéveres de inteligencia artificial es un experimento que hizo la gente de Google que se llamaba AlphaGo yo me imagino que la mayoría de ustedes saben que es Go es un juego milenario es como el ajedrez pero es como 1500 veces más complejo que el ajedrez porque tiene muchas más jugadas hace varios años creo que fue como en el 2014 si mi memoria no me falla la gente de Google desarrolló un algoritmo que solo sabía jugar Go no hacía nada más y jugó contra el campeón del mundo que se llamaba Lisedol y básicamente el resumen de lo que pasó fue que en la primera eran cuatro partidas durante una semana en la primera partida Lisedol ganó entonces le preguntaron oiga ¿cómo le fue? así como Gasparov contra IBM contra Blue Mind de IBM así entonces le preguntan a Lisedol oiga ¿cómo le fue? el man dice no suave fácil gané en el segundo pierde se le preguntan oiga ¿qué pasó? no no me cogieron por sorpresa en el tercero AlphaGo hace una jugada muy temprano en el juego y todos los ingenieros se cogen la cabeza y dicen no pero qué brutos qué hicimos este loco se perdió y hizo esa jugada 80 jugadas después esa jugada que había hecho el algoritmo fue la que hizo que ganó y de ahí en adelante nunca volvió a perder pero lo más chévere es que ese AlphaGo lo habían entrenado personas lo habían entrenado maestros digamos de Go entonces la gente de Google dijo oiga vamos a hacer lo mismo pero cojamos un AlphaGo nuevo que se llama AlphaGo Zero no le enseñemos nada entreguémosle solo la regla del juego y pongámoslo a que él aprenda solo bajo un modelo de redes neuronales entonces en el día cero le enseñaron qué tenía qué podía hacer y no más a los tres días ese algoritmo le ganó a AlphaGo que habíamos visto antes el que le ganó a Liceo y luego de eso de ahí en adelante el crecimiento llevó a que a los 21 días ese AlphaGo hubiera alcanzado el nivel de AlphaGo Master y lo hubiera ganado a todo el mundo y en menos de un mes ese algoritmo se volvió el mejor jugador de Alpha de perdón de Go en el mundo entonces lo más chévere y lo más importante de la inteligencia artificial es la velocidad a la que el algoritmo es capaz de aprender y puede hacer déjenme ver si esto nos funciona muévanme la cabeza a ver si oyen alcanza a no ir el video ok entonces lo que va a pasar lo único que va a pasar es que la señora le dice al teléfono oiga pídame una cita al salón de belleza y lo que van a ver es una persona hablando con un robot oigan los manerismos del robot lo más interesante es que la persona nunca supo que estaba hablando con un robot ella le pide una cita a una hora específica la persona le dice no, no tenemos nada a esa hora el robot automáticamente mira el calendario y dice oiga antes de eso la persona le dice oiga pero que servicio quiere el robot le dice no, es solo un corte de pelo la persona le vota una opción diferente el robot lo acepta y básicamente termina la transacción la persona nunca supo que había hablado con un robot pero además cuando el robot termina esa transacción lo que hace es que toma esa información la pone en el calendario la persona cuando mira el calendario sabe en dónde es la cita qué horas es la cita cuándo es la cita y la persona no tuvo que hacer y esa es una tecnología que ya hoy está disponible para la mayoría de los usuarios de teléfonos en el mundo inteligencia artificial el segundo lo hablamos con el internet de las cosas y aquí hay unos ejemplos fantásticos piensen por ejemplo en lo que puede ser un reloj inteligente Gabriel Gabriel tiene un Apple Watch si a Gabriel por ejemplo le da una arritmia el reloj le va a botar una alerta y le va a decir oiga estoy encontrando algo raro en su ritmo cardíaco pero además por ejemplo si Gabriel se llega a caer y se llega a golpear el teléfono le va a preguntar oiga está bien creo que se cayó si Gabriel no responde el teléfono o mejor dicho el reloj a través del teléfono va a marcarle al 123 en el caso de Colombia o al 911 en el caso de Estados Unidos o al número en el país donde ustedes estén pero además en el caso de Gabriel le va a mandar un mensaje a Claudia y a Luis Aurelio diciéndoles Gabriel tuvo un accidente y se cayó esta es la ubicación donde Gabriel está ese es el poder de conectar cosas que antes no estaban conectados hay cosas más triviales como tener una nevera y si yo estoy en el mercado no me acuerdo si hay huevos preguntarle a la nevera por Twitter oiga tengo huevos y la nevera le mando una foto de lo que hay al interior y dice oiga no no tengo huevos compro huevos o por ejemplo ustedes que viven en climas donde el clima varía más termostatos como el de Nest que sabe que durante el día cuando no hay nadie él automáticamente puede bajar un poco la temperatura porque no va a molestar a nadie pero que faltando una hora para que todo el mundo llegue la temperatura vuelve y sube para que la casa esté organizada o casas completamente autónomas cuando yo llego entonces por ejemplo nosotros ahorita estamos a punto de mudarnos a nuestra casa remodelada entonces las cortinas se van a abrir cuando suena la alarma de Nashla el blackout se va a subir las cortinas se van a abrir las luces se van a prender etcétera etcétera ahora si yo miro eso no en el hogar sino que lo miro en la empresa hay cosas súper chicas Cemex por ejemplo ya está poniendo unos morteros inteligentes que le van avisando cómo va el consumo de cemento en las principales obras de sus clientes de tal manera que Cemex sabe cuándo va a necesitar despachar camiones de cemento a esas obras grandes de clientes importantes con los que no quiere quedar mal o la gente de Rolls Royce que ya le puede decir a las aerolíneas cuando vuelvan a volar en qué momento deben hacerle mantenimiento a una pieza específica de un robot perdón de un motor o por último modelos de ciudades inteligentes en donde cuando hay un accidente por ejemplo suben el paciente a la camilla con los datos del paciente acceden a todo el sistema de salud y ven toda su historia clínica con los datos de la lesión que tiene en este momento el sistema mira cuáles son las clínicas que están alrededor pero además se incorpora existe esa práctica en esa clínica hay suficientes camas en esa clínica y no necesariamente lo envía a la clínica más cercana sino que lo envía a la mejor clínica posible para atender eso pero además le muestra la ruta que debe ir tomando y en esa ruta va cambiando los semáforos para que el tiempo en el que se va a desplazar esa ambulancia sea lo menor todo eso existe tercero impresión en 3D súper chévere hoy si ustedes miran Nike Reebok Adidas todos tienen tenis que ustedes pueden ir e imprimir en 3D hoy por ejemplo la gente de GE produce 19 piezas de sus motores de avión las imprime las imprime y esas 19 piezas son 5 veces más fuertes que las piezas que compraban anteriormente pero además el profit se le subió en 20% porque es más barato hacerlo Avianca por ejemplo en Colombia tiene dos impresoras 3D en las cuales imprimen algunos de los de los repuestos hoy en día ya hay compañías que imprimen pie y ya estamos viendo los primeros intentos para imprimir órganos completos cuando uno habla de la cuarta revolución industrial tiene que hablar de algo que se conoce como realidad mixta que son dos vertientes diferentes la primera la realidad virtual y la segunda la realidad mental realidad virtual se está usando mucho en educación se usa mucho en medicina se usa mucho para manejo de traumas por ejemplo es inmenso tal vez donde sigue siendo más grande es en el tema de entretenimiento pero realidad aumentada tiene unas implicaciones mucho más chéveres yo creo que la mayoría de ustedes han visto este árbol que está ahí detrás en esa foto ese es el caucho de la finca de Gabriel y Estela lo que ninguno de ustedes ha visto es esa silla que está ahí y no la han visto porque esa silla no existe esa silla es básicamente una proyección de realidad aumentada a través de una aplicación en la que una aplicación de IKEA que ya les muestro cuál es en la que uno puede ir y mirar si el mueble que se quiere cobrar se va a ver bien en el espacio donde uno lo va a poner ¿sí? y yo me puedo ir y mirar otra cosa pero si vuelvo el producto todavía existe ¿sí? y lo puedo ver desde diferentes ángulos y puedo verle la sombra y puedo ver cómo pega con el sitio etcétera si lo quieren probar todos los que tienen un teléfono inteligente o una tableta la aplicación se llama IKEA Place y la verdad descresta a más de uno así que si la quieren bajar bájenla para que se diviertan un rato pero piensen por ejemplo en implementaciones de realidad aumentada mucho más importantes por ejemplo en salud ¿sí? cada vez vemos más cirugías que se hacen con este tipo de tecnologías la foto de la izquierda es una foto de la UPV en Medellín en un modelo impresionante que tienen para el manejo de ojos de estudio ocular tienen una práctica súper chévere con esos equipos que ven el señor Tener que se llaman HoloLens de Microsoft el caso por ejemplo de compañías que utilizan esta es la gente de Tyson Group y básicamente cuando el operario en Europa llega a tener un problema en un ascensor le sale toda la información en digital sobre el mundo físico entonces piensen que ustedes están viendo el mundo pero encima de ese mundo empieza a salir contenido digital claramente ah bueno y este es súper chévere por ejemplo en el caso de varios aeropuertos sobre todo en Asia ya algunos de los operarios tienen unas gafas especiales con las cuales leen los códigos de barra y pueden saber oiga este para dónde va cuál es el destino etcétera etcétera toda la información contextual de un objeto físico y aunque es claro que esas gafas hoy todavía son muy estoperoludas lo que estamos viendo es que ya hay compañías trabajando en gafas que son gafas y no cosas súper locas e incluso compañías que están trabajando en lentes de contacto que les van a permitir tener esa capa de mundo digital sobre el mundo real que están ahora viene el tema de los robots que es el que más me gusta a mí hoy en día cada vez hay más fábricas que se operan casi solas esta es la fábrica de Tesla en California hoy en día cada vez que alguien pide una cosa en Amazon por ejemplo estos son los robots que van y vienen y traen las cosas ¿sí? y ahorita voy a hablar un poquito más de eso estos son nuevos robots que hay en algunos de las tiendas de Kmart y este robot en realidad lo único que hace es que pasa por los anaqueles y revisa si el producto hay suficientes existencias si el precio está correcto etcétera pero lo más interesante es que si uno le preguntaba a los empleados de esas tiendas cuánto tiempo dedicaban a hacer eso en el día en realidad ellos decían me demoro más o menos el 30 a 35% del día haciendo eso ¿qué pasa cuando no lo tienen que hacer? le pueden dedicar más tiempo a la gente que viene a la tienda y en las tiendas donde este piloto funcionó los índices de satisfacción del cliente se dispararon y las ventas subieron ¿por qué? porque ponemos a las máquinas a hacer cosas repetitivas que no agregan mucho valor y ponemos a la gente a agregar valor en esa atención si viven en algunos de los Estados Unidos de los Estados de Estados Unidos ya van a ver robotsitos como estos en donde ustedes compran algo a través de Amazon y el robot llega a sus casas y les llegan los robots ahora si viven en Medellín también lo pueden hacer porque Rappi ya está probando estos robots en Medellín robots hay de muchos tipos si piensen en este robot este es un robot de seguridad el Spot Mini pero este robot tiene otras aplicaciones ya ahorita les muestro una y me voy a saltar un par de robots para poder adelantar vean este robot este robot le encantaría a Gabriel este es un robot que construye y no solo construye más rápido que 20 maestros sino que gasta mucho menos cemento que los que gastan los 20 maestros en el proceso de construcción o miren este robot este robot lo único que sabe hacer pero lo hace muy bien es recoger frutos y productos en un cultivo hoy en día por ejemplo el tema de robots estamos viendo un crecimiento impresionante en una cosa que se llama agricultura de precisión tal vez el robot más complejo de todos es el carro y seguramente han venido hablando o yendo de los carros autónomos estos son los carros autónomos de Google los ven en California estos son los carros autónomos de Uber los ven en Portland estos son los carros autónomos de Neutonomy los ven en Singapur estos son camiones de auto que son autónomos y los ven en la mayoría de los estados en Estados Unidos estos son camiones de Rolls Royce perdón de Mercedes Benz si miran ahí hay un conductor en la pantalla hay un conductor en el camión pero el conductor no va haciendo nada está ahí porque la ley europea todavía obliga que ese conductor vaya ahí pero lo más chévere es que esos no son tres robots eso es un robot con tres partes y lo que ha logrado la gente de Mercedes Benz es bajar radicalmente el consumo de gasolina el consumo de llantas el consumo de aceite porque los robots funcionan como un solo dispositivo si van a si van a esto era en Netherlands este es uno de los bucecitos que pueden tomar si van a Las Vegas este es uno de los bucecitos que pueden tomar si van a Las Vegas pueden pedir un Lyft que es como un Uber pero ese Lyft lo maneja básicamente un robot y tal vez el modelo más grande que hay en el mundo es un modelo de Waymo en Arizona que es básicamente una suscripción en donde la familia paga para tener un carro que viene y lo recoge ese carro no tiene ningún conductor y básicamente lo que tiene es un servicio de carro ya no compra un carro sino que tiene una suscripción a un carro y son toda la flota de Waymo cuando usted pide el carro se dice salen 10 minutos el carro viene por usted lo deja donde lo tiene que dejar y sigue haciendo ahora cuando uno habla de robots lo más interesante es esa discusión de que los robots van a quitar el empleo a la gente y entonces hay una lucha de robots contra humanos pero si ustedes miran esos son los robots de Amazon si yo les pregunto esta gráfica de Amazon ¿qué es? la mayoría de la gente siempre responde los ingresos de Amazon y aunque es muy parecido en realidad esa gráfica lo que muestra es los números de empleados de Amazon en el 2012 Amazon tenía 88 mil empleados en el mundo en el 2013 introdujo mil de estos robots eso quiere decir que por lo menos echó a mil personas de bodegueros porque pues estos robots posiblemente pudieron haber echado 5 mil ¿cierto? este robot hace el trabajo de 5 personas pero en ese mismo año a pesar del efecto que esos mil robots hubiera podido tener la planta de Amazon creció de 88 mil a 117 mil y si ustedes miran hoy Amazon tiene cerca de 200 mil robots pero tiene cerca de 900 mil empleados ¿sí? ¿por qué tiene más empleados? ¿por qué es la compañía más rentable? ¿por qué es la compañía que más vende? ¿por qué es la compañía más valiosa del mundo? sencillamente porque esos robots los han llevado a tener mejores niveles de productividad que se han permitido vender más vender más barato vender más con mejores márgenes y llegar más bien ahora los robots nos sirven para todo en Japón había un hotel que es este hotel que era atendido 100% por robots y el año pasado le tocó echar a la mitad a los robots ¿por qué? porque se dieron cuenta que los robots no podían hacer todo el trabajo un ejemplo el robot que limpiaba los cuartos era un robot que respondía a comandos de voz pero si los huéspedes roncaban muy duro en el cuarto el robot pensaba que lo estaban llamando y salía y despertaba a los clientes entonces el huésped salía curioso y decía oiga pues que el robot me despierta y entonces hasta que se dieron cuenta que era que el señor roncaba muy duro y despertaba al robot y viceversa ¿sí? entonces los robots no necesariamente nos van a reemplazar en el tema de blockchain no me voy a demorar mucho solo les voy a decir que piensen en que en vez de tener una base de datos tienen millones de bases de datos distribuidas y que cualquier cambio que ustedes quieran hacer en uno de esos tiene que ser validada por toda la red ¿sí? si ustedes miran en realidad el tema interesante de blockchain es el tema de trazabilidad ¿sí? y de intermediarios ¿por qué existe el notario? porque yo no creo en la contraparte entonces vamos a ver donde un tercero que va a certificar que el por ejemplo que el apartamento si es de él y no tiene problemas de gales y yo si tengo la plata para pagarle a él pero si yo puedo tener un contrato inteligente que hace eso pues el notario no necesito el notario así como no necesito el banco así como no necesito a ningún otro intermediario y hoy en día por ejemplo la ONU usa blockchain para algunos de los modelos de administración de todo lo que son las humanitarias para entender dónde se compró cuándo se compró quién la hizo quién la trasladó a dónde llegó a qué horas etcétera y el último es el tema de biotecnología hay una tecnología súper cool que se llama CRISPR que básicamente lo que le permite a los doctores es hágate cuenta abrir un cromosoma cortar sacar y reemplazar un ejemplo súper chévere esto fue hace dos años con la epidemia del Zika en Medellín que hizo el gobierno distrital tomaron una cantidad de mosquitos del tipo de los que estaban transmitiendo el Zika y los modificaron genéticamente para que no se pudieran reproducir los liberaron a la población esos mosquitos que no se podían reproducir se mezclaron con los que estaban infectados y como no se pudieron reproducir murió la crisis en Medellín eso es biotecnología con biotecnología ya podemos crear tratamientos customizados para un tumor específico de un tipo de cáncer específico en un organismo específico eso ya hoy se hace pero también hemos creado creo que ya ustedes debieron haber oído este caso de un científico en China que creó básicamente o diseñó dos niños dos niños chinos eso es la cuarta revolución industrial eso es la industria 4.0 ¿cuál es el efecto de esa industria? pues que todo lo que pueda automatizar se va a automatizar que todo lo que se pueda conectar se va a conectar que todo lo que se pueda analizar se va a analizar que todo lo que se pueda optimizar se va a optimizar y que de una u otra manera vamos a ser capaces de duplicar por ejemplo nuestra expectativa de vida tal vez lo más interesante de esto es a veces la gente dice ¿qué? y toca recordarle a la gente que hace menos de 100 años vivíamos la mitad de lo que vivimos hoy en día en el medioevo la gente vivía 40 45 años hoy la mayoría de ustedes están en un rango de población que va a vivir entre los 80 y los 90 muchos de sus nietos van a pasar de los 100 años de vida y posiblemente la primera persona que va a vivir 150 años ya nació y esto tiene unos efectos digamos mucho más complejos que la mera tecnología piensa en el efecto de esto en el modelo educativo hablando por ejemplo con Darío yo no puedo pensar que estudio entre los 18 y los 24 años y luego voy a trabajar 100 años en lo mismo el modelo educativo va a tener que cambiar porque si yo voy a ser productivo 80 años pues me tendré que reinventar más de una vez y el modelo educativo va a tener que avanzar con eso piensen en el modelo de pensiones no es posible mantener un modelo de pensiones cuando la gente va a vivir 150 años o no los puede jubilar a los 67 piensen en un establecimiento como el matrimonio una cosa es uno decirle a la pareja sí hasta que la muerte nos separe cuando el time frame es 40 50 años pero otra vez cuando yo voy a vivir con esa persona 100 años y estoy aprovechando que mi señora no estaba para echar esto lo más interesante es que la mayoría de sus hijos y sus nietos no sólo van a tener que competir con todas las personas de la oficina sino que seguramente van a tener que competir con alguno que otro robot para ser el empleado del mes lo más interesante es que esos modelos de inteligencia artificial y robots estamos viendo que no sólo van a destruir algunos empleos sino que van a generar unas oportunidades impresionantes de nuevos empleos que nos llevarán a otros lugares pero además de eso lo más importante es que a sus hijos pero sobre todo a sus nietos lo más importante que ellos pueden aprender esa desaprendición porque les va a tocar cambiar en la vida por lo menos cinco veces lo que están haciendo como lo están haciendo y demás hoy ya todos somos cyborgs y siempre que he hecho este ejemplo la gente me mira con cara de wisdom así se enloqueció pero siempre hago la misma pregunta díganme cuántos teléfonos se saben dos tres de pronto ustedes se saben más pero díganme cuántos teléfonos se saben sus hijos o sus nietos uno ninguno ¿por qué? porque hace me saco mi teléfono porque hace siete o diez años decidimos que íbamos a bajar parte de la información que teníamos en nuestro cuerpo y la íbamos a meter en un disco duro que cargamos con nosotros todo el día y en ese momento decidimos que íbamos a dejar de ser meros humanos y íbamos a convertirnos en cyborgs que mezclamos la tecnología para aumentar nuestras capacidades cognitivas lo más interesante es que eso va a seguir pasando y entonces vamos a dejar de ser homo sapiens posiblemente antes de 30 o 50 años y lo más interesante de todo es que en ese mismo time frame posiblemente vamos a dejar de vivir solo en este planeta ahora mientras todo esto pasa todo el mundo estaba tranquilo y un día apareció el coronavirus y con la llegada del coronavirus lo que estamos viendo son dos cosas primero una aceleración de estos procesos pero segundo el renacimiento de los lúdicos no sé si leyeron este artículo de la revista Semana hace unas tres semanas en donde básicamente estaban furiosos porque Rappi estaba probando los robots en Medellín y decía la pandemia no es momento para robots hay que proteger el chinomático el artículo único que decía es hay que proteger el chinomático y toda la gente que se está quedando sin trabajo y la verdad la verdad es que eso es súper miope y súper cortoplasista porque sin esa transformación digital muchas de las empresas que hoy todavía funcionan y les pongo el ejemplo de Oikos porque ustedes conocen a Oikos Oikos desde el día uno está trabajando Oikos desde el día uno de la pandemia está vendiendo Oikos no ha dejado de operar y mientras tanto en el país hay cuatro o cinco de las constructoras más grandes que básicamente estuvieron tres semanas así sentados esperando a ver qué pasaba porque no habían entendido el valor de la transformación digital ahora yo me imagino que más de uno de ustedes ha visto esto esta es la curva de la teoría de la difusión de la innovación o de la adopción tecnológica esto fue algo que se creó Everett Rogers en el 62 que dice oiga la tecnología se adopta como en cinco fases los innovadores los early adopters la mayoría temprana la mayoría tardía y los rezagados ¿sí? y en toda tecnología uno lo que ve es que hay una curva como esta ¿qué ha pasado con el COVID? en realidad lo único que ha pasado es que esa curva se ha emplaquecido ¿sí? nos ha llevado a que gente que antes no adoptaba ciertas tecnologías las haya adoptado gran ejemplo ustedes ¿sí? el hecho de que estén todos ustedes reuniéndose cada ocho días a través de Zoom para tener conferencias virtuales ¿sí? el hecho de cuántos de ustedes nunca habían hecho una transacción nunca habían comprado comida por uno de los de los last milers como Rappi o como o como mercado o Mercadoni etcétera etcétera ¿sí? así como esos ejemplos hay decenas de ejemplos de lo que está pasando gracias al coronavirus y es esa aceleración de la transformación digital derivada de lo que trajo la pandemia un cambio que en realidad va a acelerar el mundo les pongo varios ejemplos solo en estas semanas hay centenares de pequeños productores en Colombia que han empezado a ofrecer sus productos directamente a clientes vía WhatsApp ¿sí? un ejemplo chévere nosotros estamos en la finca de Arbeláez que la mayoría de ustedes conoce el señor de la plaza de Fusa nos vende los nos vende el mercado por WhatsApp y nos trae el mercado hasta donde nosotros le digamos y no tenemos que ir a la plaza y ponernos en peligro en Bogotá la cantidad de gente que ya no le está comprando a Carulla o no le está comprando a la tienda de la esquina sino que le está comprando directamente al productor de la plaza es inmensa ¿sí? hay miles de empresas que encontraron en estas semanas el valor de la nube gracias a la pandemia y que se dieron cuenta que sin la nube no hubieran podido funcionar pero que gracias a la nube pues no importa si tocaba mandar a los empleados a la casa piense la cantidad de trámites que antes tocaba ir al banco o tocaba ir a la fiduciaria o tocaba poner la huella y la firma y el documento físico que milagrosamente ya no se necesita ¿sí? yo siempre pongo el ejemplo de la fiduciaria firmar algo con una fiduciaria era un chicharrón ahora se puede firmar digitalmente piensen en que hoy en día estamos hablando de que el internet es de verdad un derecho universal piensen como cada vez no solo las empresas sino los gobiernos están tomando decisiones basadas en información que es pública un gran ejemplo para mí es lo que está haciendo Bogotá con la información del COVID ustedes pueden entrar y ver en cualquier momento cuánto es el uso en Transmilenio cuántas camas hay ocupadas cuánto es el número de contagios en qué localidad etcétera etcétera y basado en esa información se están tomando decisiones de política pública aquellos que creen que vamos a volver a la oficina y la oficina va a ser lo mismo no va a ser lo mismo sí vamos a tener que trabajar en un modo asincrónico en el que unos van unos días otros van otros días trabajamos en diferentes turnos etcétera etcétera y no sé si vieron esto pero de una u otra manera los grandes las grandes compañías de tecnología del mundo que muchas veces lideran adopciones de cosas lo que están diciendo es oiga ¿sabe qué? nosotros después de este experimento no vamos a volver a la oficina Twitter Square la gente de Shopify la gente de Facebook ya están diciendo creemos que nos vamos a ir a un modelo por lo menos 50% virtual y en algunos de los casos no vamos a ir a un modelo en el que la oficina va a dejar de existir en muchos de los casos lo que estamos viendo es que piensen en una planta de manufactura en Colombia que ya hoy trabaja tres turnos al día y que el gobierno le dice ahora usted necesita ciertos protocolos y dentro de esos protocolos está que no puede tener el mismo número de personas que tenían antes en un turno ¿qué opciones tiene esa compañía de manufactura? adicionar robots no tiene ninguna otra opción para seguir siendo productivo y hoy en día el 65% de los gerentes en Colombia dicen que están esperando tener robots en ambientes no controlados en producción en los próximos dos años entre marzo y abril se dispararon las ventas digitales en América Latina casi 400% pero lo más chévere de eso es que el 70% de esa gente dice oiga probé me gustó y voy a seguir usando ese mecanismo de comercio electrónico ¿qué pasa en las tiendas y en los centros comerciales? por un lado estamos viendo compañías como Gap que están diciendo tengo tanta demanda digital y es tan rápida la velocidad de solicitudes que me va a tocar meter robots para poder atender toda la cadena tenemos Facebook y Instagram que acaba de lanzar Facebook Shops para que cualquier persona que tenga una página de Facebook pueda vender por ahí tenemos centros comerciales que lo que están haciendo es que están habilitando dentro de sus aplicaciones un modelo de poder saber ellos cuántas personas hay en el centro comercial para nunca pasarse el aforo que le permite ahora la ley pero además mostrarle a esa persona si voy para Gap cuál es el camino entonces con realidad virtual o realidad aumentada le puedo mostrar el camino y además puedo asegurarme que no tengo aglomeraciones de gente en sitios específicos e incluso piensen en una tienda de ropa uno de los grandes problemas para el mercado digamos de ropa es que la gente no se puede seguir midiendo la ropa porque medirse la ropa va a implicar que haya un proceso de limpieza extremadamente complejo entonces estamos viendo cosas que ya veíamos en Asia que ya veíamos en Europa implementarse en América Latina ¿cómo se llama? espejos inteligentes donde la persona se para enfrente del espejo pide la prenda del catálogo y se puede ver a ella misma con esa prenda después que retocarla está bien pero una cosa es tocarla y otra cosa es ponérselo en ese mismo modelo piensen en los restaurantes aquellos de ustedes que vienen a España pues no se sorprenden cuando entran a un McDonald's y básicamente en vez de ir a la caja sencillamente entran a un modelo de autoservicio lo que vamos a ver en restaurantes es mucho domicilio mucho pide el producto y recójalo aquí pero sobre todo mucho autoservicio en el tema de pagos eso que vemos en Asia y eso que vemos en China se va a popularizar porque yo no quiero tener que entregar una tarjeta para que la persona la toque para que después me la devuelve yo no sé si la persona está infectada y ahora quedamos todos infectados no yo quiero pagar con un código QR y no tener que hacer nada más hoy en día el 73% de las organizaciones en el mundo dice que están por lo menos realizando un piloto de inteligencia artificial y en el caso de Colombia ese número ya es casi el 60% y en el caso de educación estamos viendo cosas como ¿qué pasa si los niños aprenden en video y después vienen a la clase para que los atendamos y atendamos sus dudas? o ¿qué significa ir a la universidad? uno de los impactos más grandes del COVID es la cantidad de estudiantes que están repensando si ir a la universidad el próximo semestre en el caso de Estados Unidos lo que están mirando la mayoría de las universidades están apostándole a que van a perder cerca del 22% de los alumnos en el caso de Colombia universidades un poco digamos de segundo nivel están viendo impactos ya de 30-40% de estudiantes que no volvieron en el caso de la logística de última milla muchos robots incluso en la Florida ya hay un par de pilotos por ejemplo de UPS concibides para darle la droga a grupos digamos de personas a través de drones para que las personas no tengan que vender ¿sí? en el caso del entretenimiento en casa lo que va a pasar es que la casa se va a volver mucho más importante porque no vamos a poder salir y eso nos va a llevar a que haya más realidad virtual más realidad aumentada televisores más grandes etcétera etcétera déjenme les pongo un último ejemplo que me parece súper chévere ¿se acuerdan del robot que les mostré ahorita? vean el robot arriando ganado esto ya ha pasado y para cerrar déjenme les pongo un ejemplo que seguramente han visto en estas últimas semanas si el año pasado les hubiera dicho oiga no el próximo año ustedes se van a dedicar o sea lo de ustedes que van tanto al médico como mi suegra se van a dedicar a la telemedicina el médico los va a atender por si ustedes me hubieran dicho estás pendejo yo quiero ir al médico ¿sí? ¿cuántos de ustedes han tenido por lo menos una cita al médico por Zoom en estas dos semanas ¿sí? la mayoría la telemedicina es el futuro de la medicina ¿por qué? porque yo no voy a querer que la persona vaya a la clínica o venga a mi consultorio cuando en realidad me puede mandar los exámenes cuando en realidad yo puedo saber qué le está pasando con un reloj inteligente o con un sensor que le puedo mandar ¿sí? y puedo atender a esa persona en telemedicina hay cosas mucho más mucho más chéveres piensen en en Bucaramanga hay una hay una clínica que tiene un modelo de telemedicina y los médicos especialistas que no pueden ir a todos los municipios en Santander atienden desde su consultorio pero enfermeros van hasta las hasta las cabeceras municipales con unos sensores y con unos teléfonos especiales y se conectan para poder llevarle esa atención de segundo nivel a esa población que de otro lado tendría que ir hasta Bucaramanga que los atende entonces la telemedicina sí chévere la llamada por Zoom pero el impacto de la telemedicina es inmenso y para cerrar entonces el mensaje creo yo final de la conferencia es a veces pensamos que el futuro está cerquita pero en realidad el futuro no está cerquita el futuro ya está aquí y ese es el gran impacto que vamos a ver en el mundo tecnológico en la mano de la epidemia del COVID-19 qué pena que me pasé la hora gracias muchísimas gracias Samir espectacular yo interpreto el sentimiento de todo el mundo con la boca abierta después de esto pero quería antes de pasar a la a ver si podemos quitarte bajarte de la yo le bajo aquí el sharing para que yo quería antes de pasar a la abierto todo el mundo hay una serie de preguntas aquí que me explican desde el comienzo que explique la relación familiar de Samir bueno ya sabemos que estás casado con Claudia hija de Gabriel y de y de Estela pero también la gente está dudando ahora de si estabas hablando desde la finca de rompecabezas o si lo que mandaste fue un holograma un robot para que nos hablara y tú estás en Bogotá y esa es otra pregunta pues no la verdad es que la verdad es que como nuestro hijo vive en Estados Unidos él llegó el 16 de marzo a Colombia y la ley obligaba que teníamos que encuarentenarnos dos semanas antes de que pasara todo esto que ha pasado entonces dijimos oiga ¿dónde vamos a pasar las dos semanas? en el apartamento chiquitico en arriendo donde estamos mientras remodelamos nuestra casa donde no existía además un cuarto donde Navi pudiera estar encerrado y no tuviera contacto con nosotros o dijimos no, vámonos los 15 días para la finca y aquí llevamos ya vamos para la décima semana en la finca en Arbeláez que maravilla gracias hay una pregunta de Jorge Luis Puerta específica que habla que en Perú la brecha de los que tienen acceso y los que no se está convirtiendo en un enorme problema social ¿qué se puede hacer para que los gobiernos atiendan este problema Samir? y aquí también Jorge yo creo que lo que hemos visto es que en América Latina la brecha sigue siendo muy grande pero digamos que el tema de brindarle mayor acceso a la gente desde el punto de vista de acceso a internet siempre ha sido un tema muy de campaña muy político etcétera etcétera ¿qué pasó en este mes o en este par de meses de pandemia? que al yo tener que mandar la mayoría de la gente a la casa al no poder dejar que la gente salga esa conectividad es importante y lo que vemos en la mayoría de los países de América Latina es que hay una gran cantidad de fondos que se están destinando a cómo hago para cerrar esa brecha digital a cómo hago para que en Colombia los más pobres puedan tener internet por 8 mil pesos al mes los celulares las tabletas y los computadores no tengan IVA para poder que la gente los pueda comprar las escuelas puedan entregarle tabletas a los niños etcétera etcétera en el caso de Perú pasa lo mismo el gobierno en Perú ha tenido muchas iniciativas que nunca ha tenido creo que nunca ha tenido la razón una razón súper fuerte para ejecutar pero esta creo que va a terminar siendo yo creo que uno de los grandes efectos o uno de los grandes efectos positivos de esto es que vamos a ver cómo la brecha se va a cerrar sencillamente de la mano de la necesidad que nos ha creado esto gracias a mí otra pregunta me preguntan que si esa presentación tú la puedes la pudiéramos tener yo les dije que esto está siendo grabado y quieren yo les mando el pdf de la presentación con los slides se los mando a través de Darío para que los tengan alguna vez alguien me decía pero cómo vamos a regalar los slides y yo le decía pues mire si mi presentación es chévere solo por los slides estoy perdiendo el tiempo los slides no deben ser sino la tercera parte del cuento que uno está echando y en cambio los slides si me sirven porque cada uno de ustedes llama a uno de sus hijos y dice no sabe la presentación tan berraca que me vi le voy a mandar un slide de lo que vi y ahí salen otros negocios alguien preguntó por aquí en qué hice la presentación la hice en un programa que se llama Keynote que es el el powerpoint de Mac ok ok perfecto otra pregunta tú hablaste de blockchain muy rápido y de bitcoin eso eso cómo nos puede influir a los que no sabemos nada de eso no yo creo que incluso para mí para la gente de mi edad el bitcoin va a tener poco impacto en la vida pero posiblemente para sus hijos y sus nietos creo que sí vamos a ver un impacto grande y es si ustedes miren los gobiernos del mundo tienen tienen poder derivado de lo que pueden hacer en el mundo físico de lo que pueden hacer en el mundo económico y una de las grandes peleas por ejemplo del gobierno de los Estados Unidos contra todo lo que suena a moneda digital es que va a perder la posibilidad de tener ese poder económico y hay grandes iniciativas el gobierno chino lanzó hace un par de semanas un modelo de moneda virtual impresionante de nuevo si uno va a China y uno mira lo que esos manes hacen en digital no los hacen nada pero aquí yo creo que lo que vamos a ver es posiblemente un modelo como el del libro que es una moneda que estaba proponiendo la gente de Facebook en conjunto con alguien más puede cambiarlo todo y es que piensen que al final una familia por ejemplo en Estados Unidos que le manda plata a su familia en Colombia generalmente tiene que pasar a través de Western Union o de alguno de estos que le cobra una cantidad importante de plata para hacer esa transferencia pero si los dos tienen Facebook y si en Facebook además puedo comprar lo que necesito si en Facebook yo le mando plata a mi mamá por ejemplo en Colombia para que mi mamá en Colombia pueda comprar el mercado pero si puedo comprar el mercado en Facebook y ese personaje en Facebook me recibe la moneda de Facebook como pasa hoy con Rappi digamos que el modelo de Rappi va a ser muy interesante por eso porque la gente metió la plata a Rappi pero la plata nunca va a salir de Rappi la plata nunca va a subir a la vivienda nunca va a subir a Bancolombia nunca va a subir al grupo la plata se va a quedar ahí en esa billetera virtual y se va a transar ahí y entonces ahí la diferencia es qué pasa si esa plata existe ahí o si ya es un Bitcoin etcétera etcétera Bitcoin es digamos que hoy en día Bitcoin tiene una particularidad y es que todavía la gente lo está usando para especular ¿cierto? pero eventualmente va a haber monedas un poco más estables que lo único que lleven es a que el valor no sea tan tan volátil y la gente haga más transacciones a través de ello y yo creo que ese sí va a ser un impacto grande y sobre todo un impacto para los Estados Unidos gracias Bernardo un día tu pregunta si esto tan maravilloso lo podemos disfrutar quienes tenemos internet y estamos alfabetizados pero la brecha digital entre la ciudad y el campo y los grupos sociales es muy grande ¿cómo llegar que esto beneficia más de 32 millones de analfabetas en América Latina? Es súper chévere es súper chévere la pregunta porque hay como tres vertientes que estamos viendo que son muy interesantes piensen en una persona que es analfabeta y por ende no sabe leer ni escribir ¿sí? pero es una persona a la que le enseñan a escuchar un botón y con ese botón entonces ahora puede hablar con una persona en otra parte del mundo o puede pedirle al computador que le lea lo que está escrito pero que él no entiende y el computador se lo lee en Bosal ¿sí? piensen además lo que hablábamos un poquito de este modelo de los pequeños agricultores que hoy en día no tienen que llevar sus productos a una plaza de acopio y esa plaza de acopio se la entrega a un comerciante y ese más lo lleva a la plaza de Paloquemado y la plaza de Paloquemado lo llevan al Carulla y en el Carulla yo lo compro sino que directamente ese pequeño agricultor por ejemplo en Boyacá hoy ya le está vendiendo a clientes directamente en Bogotá cobran más pero la persona que pagó pagó mucho menos entonces esa cadena de intermediación debería empezar a morir en la medida en que más gente en el campo tenga ese acceso lo más interesante por ejemplo del caso en América Latina es que si uno mira la mayoría de los hogares campesinos no tienen un computador pero la mayoría de esos hogares campesinos ya tienen un teléfono inteligente entonces piensen lo que pasa cuando somos capaces de llevarles conectividad a internet a ellos y toda una familia pasa de estar completamente desconectada a tener un computador de bolsillo listo no es el mejor modelo no es el modelo digamos más más útil para que todos estudien pero es un muy buen primer paso el gran reto en realidad es que la gente no use el teléfono o el internet para ver YouTube y postear pendejadas sino que lo pueda usar para aprender que lo pueda usar para ¿qué pasa si todo esto se puede colapsar de un momento a otro pero no te oímos Samir volví creo perdón un minuto lo voy a llamar ¿listo? volví ya entró ya entró ya entró ya entró ya entró la siguiente pregunta era ¿qué pasaba si esto colapsaba o si no le llega a hallar rompecabezas? no la gran pregunta es que en realidad nos volvemos cada vez más dependientes de la tecnología y cuando llega a haber un problema con la tecnología pues nos quedamos sin nada yo creo que ese es uno de los hay dos riesgos grandes de esto uno la dependencia que cada vez tiene más nuestra economía y nosotros como personas en la tecnología pero el segundo y el más importante es todos los riesgos de seguridad que vienen asociados a empezar a usar tecnología como esta que no necesariamente es ni la más clara ni la más amigable entonces si ustedes miran el delito más grande en el mundo hoy es el cibersecuestro ¿sí? y que es el cibersecuestro que un día llega y el computador el computador está bloqueado y dice hola las fotos de tus nietos otra vez te perdimos no lo que pasa mientras vuelve Juan Ignacio Arango ahí está se vinculó Juan Ignacio un segundito Juan Ignacio que gusto verte volvió Samir sigue Samir no les estaba diciendo que entonces el problema es el problema de seguridad y el problema de seguridad va a seguir creciendo porque la media en que la gente se conecta pues más riesgos tenemos de que los hackers hagan de las suyas con nosotros y ahí viene digamos el tema más importante es enseñarle a la gente a usar las cosas de manera segura Darío la última pregunta que ha llegado es la de Gustavo Adolfo Ordóñez que dice tú hablas en mi idioma del primer mundo ¿se cambiará de vida humana a vida aparatológica? eso es lenguaje de Gustavo Adolfo wow yo creo que sí yo creo que eventualmente lo que hoy estaba hablando con Navic de un servicio que vi que me pareció súper creepy y es piensen piensen en ustedes y todas las memorias y enseñanzas que ustedes pueden tener para sus nietos este servicio lo que hace es que les envía o se conectan o les envía por ahora solo está disponible en Estados Unidos pero les envía unos entrevistadores que les hacen algunas preguntas y esas preguntas luego se montan en un modelo de inteligencia artificial de tal manera que sus nietos eventualmente puedan preguntarle a través de una Alexa o un HomePod o lo que sea oye abuelito ¿tú qué fue lo que estudiaste? y el algoritmo toma esas respuestas que ustedes dieron y pueden digamos seguir conversando con sus nietos incluso después de la muerte entonces a mí no me parecería raro que lleguemos a una vida aparatológica en la que muchos de nuestra información conocimiento memorias y demás las dejemos las dejemos en un aparato para que otros la sigan consumiendo consultando y aprovechando más allá de cuando nos muramos pero seguramente lo que va a pasar es que no nos vamos a morir se nos morirán partes del cuerpo pero eventualmente deberíamos poder ser capaces de trasladar nuestro conocimiento y nuestra conciencia a una máquina y ahí entramos en un tema en el que creo que nos podríamos quedar sobre todo con ustedes tres días discutiendo sobre el tema del alma y hay unas discusiones súper chéveres súper complejas Darío sí Ramiro adelante puedo pedir una licencia es que debo retirarme quiero hacer dos comentarios Samir espectacular gracias realmente espectacular muchas gracias de verdad primero yo creo que uno de los problemas que tiene que afrontar el mundo y muy especialmente América Latina y otros países subdesarrollados es entender que el mundo digital no es un sector es un ambiente tecnológico como el medio ambiente y que por lo tanto hoy un derecho esencial del ser humano es estar conectado total estoy de acuerdo cuando los gobiernos entiendan eso y se consagre como un derecho esencial lógicamente estará obligado a proveer la conectividad a ese ser humano porque el nuevo nombre de la marginalidad es no estar conectado eso me parece muy importante y otro es cuando yo era el director ejecutivo de la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones le propuse a mis agremiados que hiciéramos un gran foro en donde le preguntáramos a pensadores de distintas áreas del conocimiento qué tipo de ser humano surge a raíz de todo este gran cambio tecnológico que es imparable esa no es la discusión la discusión es qué es lo que qué es lo que va a surgir y qué es lo que la educación y la formación más que la educación tiene que hacer para conservar unos nuevos valores porque qué hombre o qué ser humano está surgiendo a partir de esta gran revolución tecnológica y creo que no está separado perdóname Samir uno de ellos desgraciadamente me dijo y ese foro cómo se refleja en mi caja y aquí no hay nada que hacer y renunciar a la CSIT y ya tenía cinco o seis pensadores que venían a digamos hablar de eso entre ellos Ginás para explicar qué nuevas conexiones neuronales se están dando en los niños y qué tipo de cerebro está cambiando fisiológicamente en esta nueva en esta nueva era entonces a mí me parece que para nosotros como abuelos como padres como educadores ese es el interrogante que nosotros seamos capaces de entender qué nuevo ser humano está surgiendo dos cositas hablabas del crimen y de los delitos cibernéticos quién es la autoridad para investigarnos dónde se cometió el delito quién quién tiene digamos eh eh potestad para investigarlo si no hay un lugar físico donde se cometió por un lado dos dónde quedan las soberanías de los países es que cambia absolutamente toda la concepción de manera que una reflexión que me gustaría que con todo tu conocimiento también empezaras a hacer es qué es lo que está surgiendo como ser humano cuáles valores van cambiando qué es lo que posiblemente permanece qué es lo que de pronto ellos van a añorar ese nuevo ser humano que va a crecer porque a mí me parece que ahí es donde nosotros con la formación que tenemos sin tratar de replicar lo que ya no somos lo que ya no vamos a hacer pero sí hacer entender que ahí de todas maneras dentro de ese hombre con interconectado hay una realidad emocional espiritual no hablo religiosa espiritual de pensamiento que es necesario también integrar total y yo adicionaría a tu comentario uno que está haciendo aquí Carlos y Vertica y es cómo le meto este tema digamos a este tema el tema de la ética y es efectivamente los niños de ahora son niños muy diferentes a lo que fuimos nosotros cuando éramos niños el cerebro de los niños es diferente pero además los modelos de valores son muy muy diferentes en todo y lo que se viene es un reto inmenso porque esto salió súper rápido la legislación es súper lenta nosotros digamos desde el punto de vista social somos lentos y lo que vamos a terminar dándonos es contra la pared el día que nos demos cuenta oiga hicimos todo lo que había en la base pero no le metimos las cosas importantes la ética las formaciones los valores etcétera etcétera para asegurar que ese ser humano termina siendo un ser humano bueno y yo les diría no hay mejor ejemplo para eso que lo que uno puede ver que ocurrió por ejemplo con el proceso de paz en Colombia o con las elecciones en Estados Unidos y como la gente se volvió absolutamente ignorante y decide no oír los puntos de vista de nadie más y se consumen en una cámara de eco yo estoy bien yo estoy de acuerdo o sea todo el mundo está de acuerdo conmigo yo tengo la razón eso genera unos problemas éticos y morales inmensos yo creo que ese es uno de los grandes retos más allá que el tema de la seguridad yo también creo que el gran reto es cómo aseguramos que estamos preparándonos y estamos preparando a nuestros hijos y a nuestros nietos para que sean personas de bien en un mundo que es completamente diferente al nuestro Samir una cosa que quisiera añadir a esto mismo de la ética es que lo que lo sabe todo el mundo no se sabe quién tiene la autoridad para decir esto que está en la red es verdad o es mentira hoy tiene el presidente de los Estados Unidos diciéndole a Twitter que no tiene derecho a decir que lo que dijo era mentira y ahí estamos en una situación que probablemente hoy va a hacer un decreto prohibiéndole a Twitter cosas Darío ahí hay un ejemplo mucho más profundo pero que tiene que ver con ese tema de ética de verdad y no sé qué y es piensen que un carro autónomo de los que vimos atropella a una persona ¿de quién es la culpa? ¿a quién mando a la cárcel? ¿al que produjo el carro? ¿al dueño del carro? ¿al que produjo el soporte? el año antepasado MIT hizo una encuesta de esto y entonces le preguntó a gente en diferentes países oiga usted es el programador de un carro autónomo y al salir de una curva se da cuenta que tiene dos opciones o atropella a una anciana que está cruzando la calle o atropella a tres jóvenes que están sentados en el andero ¿qué decisión toma? lo más interesante del estudio es que dependiendo de usted dónde vive y cuál es su código moral y su enseñanza religiosa etcétera etcétera las respuestas son súper diferentes en Japón la gente dice no, mate a los jóvenes en Estados Unidos la gente dice no, no, no mate al viejo en Alemania en cada uno de los países hay una visión diferente a una pregunta que no debería tener ningún debate y si eso es con eso nos bajamos al modelo que tú estás hablando y es llegamos a un mundo en el que hoy se está hablando mucho de la postverdad y yo creo que es un término que lamentablemente es real y es ya no existe la verdad ¿por qué? porque la gente consigue suficientes argumentos para soportar su posición de vista decir esta es mi verdad absoluta y sobre ella no me quiero mover y resulta que en muchos de los casos esos argumentos que usan son falsos o están manipulados o no lo leyeron entero o no lo entendieron etcétera etcétera ese sobreflujo de información no nos está volviendo más inteligentes nos está volviendo al contrario mucho más brutos bueno nos hemos pasado del tiempo Samir y muchísimas gracias porque ya realmente has sido abusar de ti de tu generosidad no quisiera que cerráramos la reunión sin antes presentarle a los nuevos a la persona que acaba de llegar al grupo que es Juan Ignacio Arango y te queremos pedir Juan Ignacio que nos hagas una cuestión de dos minuticos resumirnos que dónde estás qué pasó contigo Juan Ignacio y que te pudieras presentar entonces por favor tú mismo te tienes que quitar el silencio apretando la tecla del espacio adelante Juan Ignacio yo no lo puedo hacer ya tú lo haces apretando el espacio espacio en tu computador o en el teléfono no sé cómo se hace Samir se llama el espaciador el espaciador la barra espaciador yo estoy tratando de quitarle el mute directamente aquí creo que ya adelante Juan Ignacio bueno qué bueno verlos nuevamente o oírlos nunca pensé que pudiéramos oír fusionar la robótica y la escogencia de café en la mesa en un solo momento y con todas las personas que uno más quiere mi esposa y yo estamos viviendo en una finca cafetera en la mesa desde que yo me jubilé en Naciones Unidas y desde que ella se jubiló también en presidencia nos vinimos a vivir aquí y estamos en un mundo muy cerca de lo perfecto por la paz la tranquilidad y el ritmo natural con el que las cosas se mueven para nosotros la cuarentena y todo eso simplemente fue un cambio de grado en las menores salidas y en las nulas visitas entonces estamos pasándola nos da un poquito de vergüenza decir que en esta cuarentena la estemos pasando también pero valga la verdad que la vida nos dio esta circunstancia y bueno no saben la alegría que me da y a los Estela que ya la vieron que es mi amadísima poderme poner en contacto con ustedes y que no sea pues de hoy solamente sino saber que vamos a poder estar en un contacto más o menos regular y bueno la hemos pasado increíble a Samir una felicitación por la conferencia realmente nos abre muchas muchas perspectivas a todos un gran saludo gracias Juan Ignacio muy amable no sé si alguien tuviera algún comentario final o una pregunta simplemente tocar el espaciador y si no entonces agradecerle a Samir de nuevo por toda la generosidad de su tiempo y vamos a distribuir la presentación y al mismo tiempo esta grabación se las mandaré al final del día muchas gracias por la invitación Samir recuerda enviarnos el pdf si señor si Darío me encantaría preguntarle a Samir si él quisiera de alguna manera vincularse al desarrollo de la aplicación que estamos trabajando para la alfabetización en América Latina hay elementos muy importantes de los que mencionó que pueden incorporarse Mauricio me sentiría súper honrado Bernardo yo creo que ahora le pido los datos a Gabriel y a Estela y te pongo un correo con mi información para que hablemos muchas gracias un comentario final Darío si dale Ricardo quiero hacer un puente entre la reflexión que hice al principio y lo que hizo la presentación Samir que me parece extraordinaria la manera como nos ha abierto la cabeza a una multitud de datos y que no tenía bueno por lo menos yo no tenía conocimiento pero algo que me parece supremamente importante reflexionar es lo que él estaba diciendo de la realidad virtual porque la realidad virtual al paso que está yendo y avanzando se está convirtiendo en una realidad que está más allá de la realidad física que vemos todos los días pero que es real y al ser real tenemos que admitir que esa realidad virtual existe es innegable y entonces en punto de vista de ciencia y espiritualidad es muy interesante en donde podemos ver la relación de la realidad virtual con realidad física y sin embargo negamos que puede haber una realidad espiritual de otra dimensión y creo que aquí hay un punto de reflexión en donde ciencia y religión pueden tener un punto muy interesante para hablar después del alma total excelente muchas gracias bueno no quiero quitarles más tiempo ha sido una reunión espectacular gracias a Gabriel y Estela por sugerir a Samir gracias a Samir por estar con nosotros gracias a todos porque esto ha sido una reunión espectacular muchísimas gracias y Jorge Luis a Claudia y los hijos muchos besos vale muchas gracias ahorita les diré un abrazo para todos chao gracias gracias que acomodas las clases excelente gracias vale felicidades felicidades chao Darío gracias gracias Darío muchísimas gracias y a todos los que nos dan semejante pues estoy impresionado me siento muy obsoleto me siento antidiluviano no sé por dónde empezar ese es el único y esto es común bueno gracias gracias por el consuelo pero sí ha sido ha sido fantástico y felicito a Gabriel y Estela por este ese hierro que tienen porque sí ese todo un evangelista oye Juan Ignacio yo no aguanto las ganas hace 10 años no nos veíamos desde la salida de Naciones Unidas y desde también mi salida de UNICEF me alegro enormemente por verte no la alegría es bien correspondida muchísimas gracias Bernardo qué rico volverte a ver y a todos los compañerísimos y bueno esto que sirva para plataforma para muchos otros encuentros inclusive físicos porque la cuarentena puede durar muchos años pero no tantos aquí nos veremos en esta pequeña finca cafetera que quiere acogerlos a todos gracias Juan Ignacio realmente yo no te veo desde hace por lo menos 50 años no sé en el colegio San Ignacio así estás de viejo otra persona otra otra cara otro aspecto maravilloso me encanta haberte visto hoy lo mismo que a todos los demás compañeros y amigos qué bueno qué bueno Eduardo gracias Eduardo Pardo allá en París y Jorge Luis qué resistencia la del chaval vale chavales no chavales ánimo chavales ánimo me sigue merci beaucoup podemos contar con Marcela para la próxima Jorge Luis encantadísimos entonces sería para las y ya no hacemos el contacto con con Carlos Gustavo ya lo hicimos pero él todavía no puede en los jueves entonces me dice que cuando lo liberen de Ecopetrol con muchísimo gusto lo hacen pero entonces arqueología en el Perú es una conferencia espectacular que Marcel ha preparado con la ayuda de Jorge Luis y que estoy seguro vamos a aprender cantidades de cosas bueno una palabrita de Julio Hidalgo que hace rato no lo oímos Julio adelante Julio Julito aprieta solo tú tú te puedes quitar no está si ahí está pero dale dale Julio que oímos lo que pasa es que tiene dos pantallas y una de ellas está cerrada el micrófono oh tienes razón ahora sí Julio te soltamos ahora sí ya sí sí vamos yo a todos querré cobernos y saber que compartimos tanto tiempo y dentro de nosotros toda una realidad de tipo espiritual que nos puede diferenciar realmente del hombre que está saliendo a flote hoy en día gracias a todos y nos vemos gracias Julio ¿dónde está Julio? no es más que un hasta luego no es más que un breve adiós lo que vivimos dentro de ocho días entonces Ro abrazo de cumpleaños Ro yo tengo que esperarle que se va a cumplir años a cumplir años Ro mi abrazo de cumpleaños normalmente es lo que tenía que ser hasta luego rico verlos a todos cario gracias cario muchísimas gracias por toda la cosa de su equipo y por su esfuerzo yo diría que para todos a todos un abrazo un abrazo dale un abrazo en nombre mío un abrazo hasta el próximo jueves acuérdense acuérdense del peligro de un día con ideas bueno muy bien estando todavía carlos de un cariño propondría de pronto que hiciéramos alguna reunión que fuera dirigida por ellos de cómo hacer postres de cómo hacer congés de cómo puede hacerse algo para que nos ayude a pasar esta cuarentena un poco más dulcemente ¿quién es? ¿de quién hablas? de Clarita Clara Clara ¡qué rico! nos dicen previamente cómo son los los ingredientes y hacemos todo la presentación ya tenemos el encuentro en la cocina el encuentro en la cocina hay algo que no sé si ustedes han probado hace la familia de Velasco un postre que se llama Eduardo Santos famoso en Popayán que eso es inolvidable que nos lo mande que nos lo mande ese puede ser que nos enseñe a hacer no con mucho gusto para que nos enseñe a hacer no para que lo mandes claro por supuesto lo podemos hacer entre todos puede ser también una torta voy a decirle María Clara los quinto los mandas aunque sea ese postre virtual Carlos Quinto algo es algo claro que sí es un postre también tienes una receta lo mandemos y después cada uno lo prueba Carlos Claudia ah ya Carlos chao postre en realidad virtual Carlos Enrique de realidad virtual sí virtualmente también bueno hasta luego bueno chao 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 Nina que rico haberlos visto un placer muy grande chao chao nadie quiere cerrar suele pasar suele pasar despedir el novio se llama eso cuelgue usted no cuelgue usted no se te oye sí 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 cuelgue usted colgada Darío colgada pues no pero espera que Estela iba a hablar me da pena pero no se le oye ya se puso de muda no se le oye ¿qué es lo que no se le oye se le oye sí 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 sí